Saludos Saludos, Ya'am. ¿Sabrías decirme dónde está el erudito Ahmad ibn Musa? Ah, el más intrépido de los Banu Musa. Tiene el taller justo detrás de mí. Gracias, Ya'am. ¡Basim! ¡Eh! ¡Nueve dedos! ¡Por aquí! ¡Nihal! ¿Qué tienes aquí, ladronzuela? Un libro. Por lo menos pude salvar uno del fuego. ¿Cómo te sorprendan robando? Me cortarán un dedo. No, espera. Toda la mano. No tiene gracia. Pues no te rías. Entendido. Estás de mal humor y yo tengo tareas que hacer. Ninguna que te ataña. ¡Oh! Cosas de los ocultos. ¿Qué te toca esta vez? ¿Apuñalar? ¿Robar? ¿Apuñalar primero y luego robar? Esa es tu especialidad, Nihal. Habrás perdido un dedo, pero todavía sabes dar dónde duele. Con tanto libro y herramienta, parece la estancia de Ahmad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahmad estaba trabajando en algo nuevo. ¿Pero en qué? Ahmad siempre firma su obra. Esto es de su autoría, sin duda. Herramientas para medir, como las que tenía mi padre. Pero son de Ahmad. La carta dice que estos libros eran para Ahmad. Diagramas, herramientas mecánicas y curiosidades. Es el taller de Ahmad, seguro. Pero, ¿dónde puede estar? Perdón. ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Quizá pueda ayudarte. Sígueme. ¿Es tu primera visita a la Casa de la Sabiduría? No. Solía colarme con una amiga cuando éramos pequeños. Aprendimos a leer solos en la biblioteca. Todos los jóvenes deberían seguir tan digno ejemplo. Los conservadores que nos echaban de entre los estantes a diario no pensaban igual. Solo hacían su trabajo. ¿Y qué estudiabais en la Casa de la Sabiduría? Yo, la poesía y las historias heroicas. Mi amiga prefería a los dioses paganos y la magia oscura. Interesante. ¿Y seguiste tu pasión de juventud para convertirte en erudito? ¿Con el mundo entero esperándome? No. Podría decirse que soy un hombre de acción. ¡Anda! ¡Vaya! ¿Y tu amiga? No, no. Ella sigue buscando algo. De qué se trata, no sabría decirte. ¡Qué pena! No estamos lejos. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¿Eh? ¡Mentiroso! ¡Concéntrate, Basin! ¡Cae! ¡En el olvido! ¡Cállate! ¡Panibaya! ¡No me lleras! ¡Por favor! ¡Me llevaste a una trampa! ¡Debería matarte aquí mismo! ¡Ten piedad de Javi! Entonces habla. ¿Dónde está Ahmad ibn Musa? Señor, por favor. No sé dónde está. De verdad que no. ¿Por qué me tendiste una emboscada? Fue él. Él me obligó. ¿Quién es él? Dudo que Ahmad... No conozco su nombre. Además, siempre lleva máscara. ¿Y qué quiere ese enmascarado? Me ha ordenado que aleje a todo el mundo del yacimiento de la Casa de la Sabiduría. Si no... Si no... ¿qué? Me abrirá la cabeza. Como al resto. Por favor, indulta al pobre Ahmad. ¿Dónde está el yacimiento? Fuera de la ciudad. En una zona agreste. Mira, te dibujaré un mapa. Este mapa me llevará hasta el yacimiento. Astro. En el placer Estadales. Suena. Aparece. Así que, 36 años social, Puve Douglas. Eastern, Estadale. ipar. Gracias por ver el video.